como hacer un frappé sin pecado sin azúcar delicioso sabor vainilla y en un día caluroso como actualmente solemos pasar las tardes y si se nos antojó un cafecito frío pero no queremos romper la dieta pues vamos a hacer un frappé sabor vainilla y no va a tener nada de culpa bueno nuestros ingredientes son mucho hielo leche de almendras un poco de agua nuestro café sabor caramel crema de café para café sugar free vainilla caramel y obviamente dos esplendas o stevia al gusto pues bueno es súper súper rápido y fácil de hacer vamos a hacer hacer el frappé en nuestra licuadora o nutribullet vaciamos lo que son los hielos recordemos que para que se haga frappé debe tener mucho hielo y vamos a agregar la leche de almendras esta es más o menos una media taza de leche de almendras y vamos a agregar un poco de agua a nuestro café al gusto generalmente yo le pongo unas dos cucharadas cafeteras vamos a agregar el esplenda que van a ser dos sobrecitos porque vamos a agregar también lo que es la crema de para café sugar free pero obviamente está endulzada con esplenda entonces para que nos quede tan dulce vamos a ponerle sólo dos de esplendas más una cucharada de esta crema y este café de verdad que está delicioso también se los recomiendo ahora no solamente es licuar bueno vean la consistencia aquí se ve lo que es el frappé o sea la consistencia del hielo molido que es el chiste del frappé y vamos a ponerlo ya en un traste bueno en su recipiente con mucho cuidado porque si lo vacían se les tira así completamente es con cuidadito y podemos agregar si no están con una dieta así tan tan estricta en lo que es la crema batida pero la que no tiene azúcar ni grasa qué rico para estos calores y vamos a agregar la crema batida de topping para que de verdad parezca un frappé ay no soy tan buena para esto y qué les parece si agregamos unas chispas de chocolate sin azúcar wow lastima lastima esto se ve delicioso pues bueno chicos aquí está el resultado final dicen que del amor de la vista nace el amor así que vean qué rico se ve de verdad está muy bueno muero ya por probarlo es más si ustedes quieren hacerse un frappé para antes de entrenar nada más le agregan su proteína de preferencia que sea sabor chocolate o moca o vainilla que le combinaría en este caso y pues delicioso para antes de entrenar refrescante sin culpas la leche de almendras nada que ver con la leche normal y obviamente no tiene nada de azúcar está endulzado todo con esplenda o estéreo pues bueno vamos a disfrutarlo para irnos a sentir ultra recomendado recuerden que somos familia de near evolución